bienvenidos amigos a mi canal de youtube mi nombre es david rivera y estaremos realizando una serie de tutoriales acerca del trading en opciones binarias desmintiendo algunos mitos elegiendo brokers y explicando un poco de teoría de lo que hasta el día de hoy he aprendido acerca de trading tengo aproximadamente un mes estudiando leyendo libros estuve pasando algunos cursos pagados acerca de opciones binarias algún curso de esquemas de velas japonesas todo eso lo estaremos viendo y abordando en los próximos vídeos pero el día de hoy haremos nuestro primer depósito de 100 dólares a cuotex la plataforma que yo estaré usando ya que me permitió realizar muchas pruebas me permitió una cuenta demo que inicialmente si usted a iniciar en este mundo trading le aconsejo una plataforma que le permite usar una cuenta demo para que practiques todas todas formas de aplicar el trading y que practiques tu gestión del capital etcétera por acá tengo yo ya la plataforma de cuotex no pueden ver la cuenta real está en cero y la cuenta demo que ya la he estado utilizando para hacer el cambio simplemente seleccionamos acá y nos pasamos a la cuenta demo quiero adelantarles que yo intenté realizar un depósito en cuotex de manera directa a través de tarjeta bancaria ya que es la única plataforma que conozco que te da acceso a usar una visa o mastercard para depositar directamente ya sea en tu cuenta o en tu moneda en mi caso dólar a cuotex e intenté realizarlo pero según mi país no me lo permitió llegó un mensaje directo de cuotex y me comentan de que no puedo realizar esa transacción directa con mi tarjeta así que utilicé finance por acá tengo la plataforma y en finance directamente lo que hice fue que compré cripto monedas compré usdt que prácticamente viene a ser la cripto que está a la parte del dólar no es mucha la diferencia yo deposité 105 dólares y recibí 100 dólares en cripto monedas así que en este caso Binance me permitió por acá ya tengo en cripto en USDT lo que es la cantidad necesaria la que deseo ingresar a la plataforma de cuotex así que no tendremos a cuotex a la opción de usd trc 20 esta opción vamos a utilizar seleccionamos por acá tenemos la cantidad que sería en este caso 100 tengo un código promocional que puede que lo utilice puede que no en este caso lo podríamos aplicar y establecer acá el código mi nombre lo que fecha de nacimiento y acá nos da una advertencia atención nueva dirección de billetera se genera por cada transacción no envíe de fondos a la misma dirección esto es por cuestión de protección así que una vez elegido el método le daremos depósito esperamos que nos cargue esta página que nos abre cuotes seleccionamos lo que sería nuestra cripto actual que sería USDT vamos a usar TRC 20 y nos genera un código de barra de igual manera nos genera una dirección la cual yo voy a estar utilizando para transferir desde minas una vez estamos en minas vamos a elegir la cripto moneda en la que tenemos el dinero en la opción de los tres puntos daremos clic en retirar la plataforma cuotex nos dará un link el cual copiamos en la parte de arriba y ahora elegiremos cuánto dinero queremos pasar a nuestra cuenta de cuotas según vayamos escribiendo el monto que deseemos pasar nos dará un tipo de cambio una vez elegimos la cantidad exacta nosotros vamos a transferir completos los 100 dólares en este caso me aparece con 99 y lo queremos será transferir por acá nos aparecerá un mensaje de advertencia simplemente sólo como unas condiciones las aceptamos nos aparece la información de lo que queremos transferir y el siguiente paso será a través de mi cuenta de mi aplicación simplemente son requisitos de verificación de seguridad me llega un correo electrónico y también acepto a través de la aplicación la transferencia una vez hemos realizado estos pasos por acá nos aparece que la transacción está pendiente esto lo revisan las personas de cuotas y una vez lo aprueben me llegará a un correo electrónico y les mostraré cómo aparece el monto reflejado en la plataforma este proceso puede llegar a tardar 5 a 10 minutos en mi caso fue bastante rápido entraremos a cuotex y podemos ver que efectivamente se nos transfirieron nuestros 100 dólares recuerden que esta transferencia se hizo a través de cripto monedas ya que directamente cuotex no me permite ingresar mi tarjeta de crédito mi tarjeta visa o mastercard el proceso se realizó a través de finance así que hasta acá el vídeo de mis primeros 100 dólares depositados en cuotex utilizando la plataforma de finance y esperen el próximo vídeo ya operando en trading saludos